Confección blusa camisera Paso 8. Pegar cuello Para pegar el cuello que ya está previamente preparado, voy a marcar tenuemente alrededor del cuello para saber en dónde yo voy a pasar la puntada y voy a pegarlo colocando el derecho de la blusa con el derecho de mi cuello y alineo de tal forma que quede uno sobre el otro pero alineando iguales sin que quede salido e inicio a pegar guiándome por la línea que había marcado teniendo cuidado de no formar prenses y que vaya a coincidir el piquete de centro del cuello y al finalizar yo cojo la pieza de que vaya a llegar igual, alineadas sin formar prenses hay que tener cuidado en la curva revisamos que queden alineados y que no haya quedado ningún prenses en el contorno del cuello y que haya quedado alineado y que no haya quedado por la próxima